Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como puede ver estamos ante una gameplay entera y continuamos por donde lo dejamos el episodio anterior en el cual llegamos hasta esta nueva zona nevada estamos hablando de Akarum y en la que se supone que tenemos que completar algunas nuevas misiones entre ellas tenemos que ir a ver a Kenan's supones que está en el glacial de Bay Research Station que donde está eso pues ni idea la verdad pero bueno vamos a ir al teletransporte a ver si es que esto no me pega un lagazo vale aquí está el teletransporte y vamos a intentar llegar hasta esta nueva zona sin tener que pegarnos un pateo no sería lo normal vale de hecho aquí tenemos un punto de teletransporte que nos viene de perlas así que vamos allá bueno chicos como siempre os digo un apoyo increíble está teniendo esta serie de verdad yo día a día más alucino con lo bien que está saliendo esta serie y lo mucho que la estáis apoyando así que mientras sigáis así me repito mucho pero mientras sigáis así esta serie desde luego continuará porque a mí me encanta vale tal 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 perfecto tenemos que encontrar a Bersa Bersa vale se supone que está a la otra parte de vale yo digo tengo que atravesar la montaña pero no 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 está está por aquí a lo mejor podemos incluso ir en línea recta sin bordear a no ser que haya una pared invisible como en el anterior episodio no de hecho yo creo que podemos ir por aquí y ya está vale en principio estos estos bichos son de mi nivel vamos sería lo normal vamos a comprobarlo pero sí 42 incluso dos niveles por debajo de mí así que no me harían mucha pupa pero si me vienen varios ahí ya sí que no podemos garantizar un poco nuestra integridad a ver tenemos un campamento aquí delante verdad es que este mapa es precioso así blanquito hubiese molado llegar a y sigo diciendo que quiero subir a esa torre ya y al castillo ese de allí hubiese molado estar por esta zona de navidades no quedaría más más casual todo esto por aquí vale Bersa tenemos que matar unos bichos que son estos vale aquí tenemos dos justos qué casualidad eh casualidades de la vida tenemos aquí dos le digo porque no me ataca vale perfecto ahí está todos muertos y me dan trocitos de arma perfecto ya sabéis que estamos creando la nueva arma nos quedan nos quedan veis de 22 tenemos 11 así que ya está prácticamente no sé qué cojones estoy pulsando macho tengo el teclado así del lado y estoy pulsando aquí mil cosas menos lo que toca vale quitamos la misión secundaria y tenemos que matar otro de estos así que bueno vamos a intentar ah mira ha salido de nuevo este aquí prefiero no acercarme a los otros porque nos vendrán en manada a todos vale más trocitos ahí está quitamos esta de nuevo que pesadas las misiones secundarias de verdad tenemos uno pero no no me da nada más o qué pasa bueno vamos a seguir matándolos vamos a acercarnos a este por si nos diesen más trozos de arma sería lo ideal de hecho me están dando muchos vale aquí tenemos esto mira ya tenemos los dos trocitos que queríamos y ahora tenemos que volver a hablar con con la chica esta ¿no? verso una plantita perfecto find the first goch ajá o sea me sale que tengo que encontrar por aquí no sé qué yo no veo nada eh y aquí estas mana wave goch Vale, tengo que encontrar la segunda Según el mapa está Por aquí Me veía que viento que hace, ¿no? Por lo que estoy escuchando aquí en el juego, ¿no? No sé si vosotros lo escucháis bien en el vídeo Pero en principio Hace un pedazo de viento aquí En este mapa Follow the path of And find the person who wrote the note Hacemos que encontrar El camino que es por aquí En el que está la persona que ha escrito la nota Ti, 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 ti Qué bonitos los Los glaciares estos ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No! Pero no me hagáis esto, tío ¿Pero qué es esto? Qué preciosidad, macho Se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? De verdad, Tera, ¿eh? Te lo juro Cada día que pasa Me enamoro más de ti Precioso esto, de verdad A ver, Ona Ona es un... Una chica, vale Perfecto, Mara Wave Map Hablamos con Matil, que está a tomar por culo, ¿no? Bueno, tenemos que seguir por aquí Vamos, cruzamos en línea recta A ver si... Es que parece ser como agua congelada, ¿no? ¡Hala, qué bonito, tío! ¡Qué bonito, de verdad! Con la torre esta de fondo Vale, venga Creo que aquí hay magos Y esto no me mola ¡Hala, y esto qué es! Lucecitas ¡Oh! Son como medusas, tú Bueno, bueno Estoy flipando ahora mismo ¿Y esto qué es? ¿Es hielo? Sí, es hielo Pero... 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 Transparente, no Lo siguiente, macho Vale, vamos a ir por aquí Por el medio Aparte de... Mira esto El nivel de detalle, tío ¿Y esto de aquí? Esto es lo que crea el remolino Bueno, tenemos un bicho de estos aquí Cuidado ¡Que hace sonido el barco! Bueno, 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 bueno Bueno Bueno... Bueno hoy Uy, espérate Que se me acerca el bicho Bueno hoy El nivel de lo flipante ¿Qué es esto? Voy a acercarme al barco Para ver si escucháis el sonido Bueno, con la musiquita A lo mejor no, pero Pero que hace sonido Como de madera ¿Sabes? Que se balancea Vamos a ir por aquí en medio Intentando no llamar la atención De todos estos Porque... ¡Jo! La de... La de bichos que hay aquí No es normal, ¿eh? Vale, vamos a ir un poco más Hacia la izquierda Bueno Bueno Yo no sé vosotros Pero yo ahora mismo Estoy gozando esto Unos niveles Y si quisiera Podría incluso nadar Hacia allí Cosa que no vamos a hacer Porque si no Bueno, espérate Que me quedo bugeado aquí Verás tú que risa No Cosa que no vamos a hacer Porque si no Nos tiraremos aquí Todo el día Nadando Vamos a ir por el camino Que toca Pero sí que se podría Sí Vale Algo que sí que debería De mirar Es hacer el El bicho este Más pequeño Con chat Bueno Esto lo miraré Fuera de cámaras Pero El chat Me ocupa mucho Sitio aquí Y tampoco es que Lo estemos usando mucho De todas formas Viene bien Por si algún enemigo O algo Nos dice algún detalle Un barco ahí Encallado A mí Lo que me ganan De los juegos Son los cielos Un buen cielo A mí Me Vamos Me la pone Durísima En pocas palabras Barquito Aquí tenemos El campamento este Westonia Peacon Point Garrison Matil Bueno Y este que tiene aquí Un loop Vale Hunt Drowned Bosons And Drowned Officers In Tempest Ridge Ja Y eso está Por aquí Vale Aquí me salen Estos no Pero estos sí ¿No? Estos sí Vale Pues si Si los podemos Ver aquí Directamente Sin tener que irnos A la otra punta Bueno estaría guay Vale 5 de 10 2 de 8 No 5 de 10 Es la secundaria 2 de 8 ¿Hay alguno Que me sirva Por aquí Este no ¿No? Pues los mismos Perfecto Perfecto Que hemos cositas De momento no me están dando Mucha armadura Más buena De la que ya tengo La verdad Pero bueno Estoy pendiente de ello Por si acaso No os creáis Que A ver si los puedo Levantar a la vez Sí Se ha quedado Fuera de la Onda Expansiva Amigos Vale 5 de 8 Venga Mira otra Valkiria ¿No? Está con una skin Muy molona La verdad ¿Y con alas? What the fuck Vale Ahí está Perfecto Hemos completado La secundaria Cosa que Me la suda Bastante A ver Esperamos que Paunen de nuevo Venga Chicos Chicos Perfecto No 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 te acerques Ahí Uff Bueno Voy a dar por perdidos Ese dinero De ahí A ver ¿Faltan todavía Tío? Joder hermano Tres siglos Para poder completar La maldita misión Parece que a lo mejor Si me voy hacia allí Pues hay más Pero es que Ya es el pateo Aquí me salen Cada dos por tres Bueno y si Dejáis de acercaros Ahí Venid 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 Son como piratillas ¿No? No me había dado cuenta De esto Vale Me falta uno Y para lo que me queda En el convento Me cago dentro Una vez más Salid Venga va Sé que podéis Sois felices Entre mis Brutales Acometidas ¿Vale? ¿Ya? 8 de 8 Perfecto Venga va Vamos a completar La misión Nos quitamos La segunda Bueno De hecho podemos Pillarla incluso Recibir Recibir Ya está Nos dan cositas Que tampoco es que sea La leche Pero bueno Vamos a algo Kill the dark Collar Seraeno And capture The onyx breath Vale Supongo que está por aquí No puedo cruzar Porque es agua ¿Vale? En principio Está en Ostras Que susto Me ha dado esto En principio Está ahí En medio ¿No? Tiene pinta de ser De donde Estaba el remolino ese Pues por ahí A todo esto No tenemos Pociones de curación ¿Eh? Estamos por ahí Por la vida A pelo Debería de pararme Un poco también A comprar Pociones Tengo de maná Pero ¿Esta es de curación? No Incrementa el ataque Y tal Pero no No me cura Vale Vale pues Cuando volvamos A Belica Porque tarde o temprano Volveremos O incluso En alguna de las ciudades De por aquí Uy Esto me están haciendo aquí La checa Y no me mola Ahí está Ahí está No 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 Así que mejor Y A ver Vamos a Bordear un poco De hecho Podemos incluso Subir por aquí Ahí está Ahí está Perfecto Vale Desde aquí Tenemos unas vistas Increíbles Del lugar Vale Está aquí en el centro Yo diría que es uno De estos bichos Si me tiro Me mato el caballo ¿Verdad? Vale Hop Sí Pero lo sacamos de nuevo Y no pasa nada A ver ¿A quién tengo que matar? A este bicho de aquí ¿Verdad? Nivel No sale What the fuck? What? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Dónde está? ¿Tú que ha desaparecido? Lo he fulminado con la mirada Macho Soy así de fuerte ¿Cómo que alguien lo ha derrotado o algo? ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Kingdom Capture de Onyx Breath Vamos a ver Vamos a ver Aquí ¿Me he perdido algo yo? ¿Me he perdido yo algo? ¿Tengo que hacer algo con esto? ¿Invocarlo o algo? ¿What? ¿Un gato? A ver Es uno de estos Pero estos no No me los cuenta Como que es él ¿No? A ver A ver A ver Espérate Me pica un poco Lo que viene siendo La oreja Ahí está Me la rasco Vale Perfecto Pues No sé qué hacer Voy a dar vueltas al barco A ver si aparece Pero Me acaba de dejar Loquísimo Pero loquísimo Loquísimo Mira la va Aquí está Aquí está de nuevo Ha vuelto a spawnear Vamos a atacarle Antes de que se vaya Es nivel 42 Y tiene bastante vida Que increíble Y yo sin pociones Y yo sin malditas pociones Vale Espérate Me van soltando Cositas Cuidado Ostras 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 Tengo pociones ¿Verdad? No Oye 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 No Esto ya Esto ya no me hace gracia Esto ya no me hace Maldita gracia Lanzará un rayo Pues lo va a lanzar ahí Así que tengo tiempo De meterle Vale No no Apártate Vale ¿Por qué no me sale? Ah que no tengo Tenía un cooldown Apártate Vale Lo malo de esto Es que claro Yo soy el DPS El que se acerca Y todo Y si hace daño En área Pues la liamos Aparta Aparta Mírame la vida Este no Me suelta maná Pero no me suelta vida Tío ¿Por qué? Estoy muerto Estoy muerto Estoy maldita Mente muerto Tío No me des What? Resurrection Inacarum Pues Que bien Compraré pociones Y volveré hasta el sitio Ya está No tenemos más Vale chicos Estamos aquí de vuelta He comprado varias pociones Como podéis ver En el F9 Y en el F10 Y bueno Se supone que estas son más potentes Que las que teníamos Incluso Así que Vamos a intentar derrotarlo Me voy a tomar una pequeña La F9 es más pequeña La F10 es más tocha Ah Que el cooldown Es igual para las dos Que bien Que increíble Vale pues Vamos allá chicos Vamos allá Que sea lo que Dios quiera Y el primer golpe Se lo llevo Enterito Bueno Estos cofres A mi me tocan un poco la moral Porque están aquí al lado Y me impiden un poco el paso Pero bueno Vale Apartamos Perfecto Vale De momento no nos ha dado Así que perfecto Quitamos de aquí Lo hacen en área O es cosa mía Ahí está Vale Recuperamos Me meto un F9 Vale Va a atacar ahí Entonces es nuestro momento Mira ahora Ahora sí que sueltas ¿No? Vida Bolitas de vida Sí que sueltas ahora Me la tomo Perfecto Los matorrales estos También tienen una Posición ahí Súper correcta No es demasiado El suelo Vale Recuperamos Estabilidad Vale Pillamos vida No No la he podido pillar Pillamos vida Vale Apartamos Vale No, 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 no Vamos a explotarlo un poco Porque Nunca llego a explotarlo Mitad de vida Vale Ha cambiado de cabeza Vale La cuestión es Ir moviéndose Porque no tenemos prácticamente Ataques a distancia Entonces Es lo máximo que podemos hacer Para un bicho tan grande El cual Centra toda su atención Contra nosotros Vale Vale Poción de F9 De momento No hemos tenido Que usar todavía Tochas Así que Perfecto La verdad es que Son bastante caritas Las tochas Que ahora ¿Qué? ¿Ahora qué? Bueno La verdad es que Ahora no se está moviendo Mucho Antes se movía Como demasiado Vale 7% de vida Estás a un 3 No Pues a un 1 Vale Quiero ver Cómo agonizas En tu muerte Vale Perfecto Pillamos Todo Y ¿Qué? ¿Qué de qué? Dios de Cuño de Polifar De Onyx Breath Dios de Resulto Destroy De Tombstone De tal Vale Tenemos que hacer No sé qué Con las piedras Estas ¿No? ¿Esto? Tenemos que hacernos Aquí Pero no Entiendo Muy bien Lo coloco aquí Y explota Uno de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Vale Este por aquí Y este por aquí Vale Vamos a ver Si así Ya completamos La misión Perfecto Hay uno en el centro Este de aquí Vale Antes de que aparezca El bicho de nuevo Qué guay La verdad es que Esto está muy guay Speak with Ona A esta zona Sabía que había Spawneado de nuevo El bicho Cántame algo Otra diosa Tío Estamos conociendo Aquí todas las diosas Codes of Winds Zenobia Pour back to Matil Vale Pues chicos Vamos a hacer una cosa Y es dejar aquí el episodio Me iré ahora hasta El pueblecito ese Y Y nada La verdad es que Este episodio Me ha encantado Básicamente por 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 las vistas Y la misión La verdad Era complicada Pero Estaba guay Estaba guay Eso de Tienes que derrotar a este Luego con lo que consigues Tienes que destrozar los pilares Te aparece ahí la diosa Me ha gustado bastante Esta misión Y con estas vistas Desde luego Se hace Mucho más amena Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales Ahora llegaré hasta la ciudad Y lo dejaremos ahí Y en la siguiente ya Confirmamos la misión con Matil Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!